Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero, 6 por 6, 36, baja menos, ahora esta diagonal, 5 por 1, 5. Ahora los que están abajo, 5 por 6, 30. Restamos arriba, queda 31, abajo 30 y acá termina porque esta fracción no se puede simplificar ya que no hay ningún número que pueda dividir a estos dos números al mismo tiempo. Así que fin.